Leo Butrón, estamos cumpliendo un día más de trabajo. ¿Cómo se está viviendo la fase previa a la Copa aquí en la Videna? Bueno, forma grupal, espectacular. Con muchachos que están poniendo todo de sí. En la parte personal, contento de estar acá. Tratando de aprovechar cada momento de un tiempo perdido y recuperar el terreno. Bueno, para ti es un volverán, ¿no? Sí, sí, seguro. Por eso se trata de aprovechar cada entrenamiento. Esta convivencia a mí me sirve bastante. Supongo que los muchachos también. Y bueno, tratar de sacarle provecho a cada entrenamiento. Mucha exigencia física. Sí, sí, pero manejada en cada turno, ¿no? Como ya vienen viendo los profesores y tratando de manejar las cargas. Bueno, ellos son los encargados de eso y nosotros simplemente trabajamos a orden de ellos. Tú eres un futbolista con algunos procesos ya de selección encima. ¿Qué sientes en este que lo haga diferente? Bueno, cada uno tiene, como tú dices, algo distinto, ¿no? Pero de repente, pues, esa conciencia de muchos jugadores que tienen algunos eliminatorios encima de Copa América también, les permite, pues, soñar un poco, ¿no? Con el tiempo de trabajo del profesor, la planificación y, de repente, los objetivos personales también, ¿no? Supongo, pues, que cada uno tiene trazados sus objetivos y ve, pues, en esta selección una gran oportunidad para lograrlo, ¿no? Algunos dicen que había que recuperar la credibilidad y eso va en camino. Sí, sí, yo eso lo estoy viendo. Bueno, me tocó estar gran parte de este proceso hasta ahora desde afuera por la lesión y realmente yo he visto eso, ¿no? He visto, pues, que el equipo está creyendo primero en lo que está haciendo. Después que la gente que rodea al equipo también está creyendo en el mismo. Y, bueno, eso, pues, permite trabajar en una atmósfera positiva, ¿no? Que siempre es importante para lograr objetivos. Van a ir a una Copa América con una llave complicada, con tres mundialistas. Sí, sí. Realmente, para nosotros lo de nos tocaría iba a ser duro, ¿no? En este caso creo que ojalá podamos mantener lo que se ha venido haciendo en las últimas Copas América de clasificar y tratar de pasar esa valla, ¿no? Que nos ha costado bastante, ¿no? Y, si tú ves, está la mayoría y la base de todas las emisiones, todas las pasadas. Pero, de repente, con un mejor recorrido, ¿no? La camiseta está linda, ¿no? Sí, de todas maneras, no solamente la camiseta, ¿no? El vestir este uniforme, esta marca, definitivamente, pues, nos ayuda a crecer y es importante. Aunque no crea mucha gente, es importante, de todas maneras, para el jugador verse bien, ¿no? La última, a la afición, ¿cuál es el mensaje? Bueno, que el único mensaje que se puede decir a la afición no solamente son con palabras, ¿no? Si no, son con actitudes y creo que el equipo está mostrando eso.